Quiero hacer el anuncio que es mañana la 45 versión de la feria, Expo Feria en Santa Cruz. La participación de Intel ha estado desde la creación de esta feria, mañana solo más. Nuestro objetivo es mostrar cómo el desarrollo tecnológico, desde que no existía el internet y hasta ahora como todo se mueve en función de las redes. Gracias. Mañana vamos a mostrar que nuestra empresa estatal está preparada. Nos hacemos presente en la Feria Exposición Santa Cruz 2021 como un homenaje a nuestra tierra, a Santa Cruz y también para poder compartir con nuestro público, con nuestros usuarios, con nuestros clientes para que también puedan apreciar las nuevas experiencias que se viven en este momento, en este mundo conectado a través del internet, en esta nueva realidad.